en RR Noticias. Bueno, con mucho gusto, saludo esta mañana al titular de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca. Mi querido Juan Luis, ya sabes que siempre me gusta mucho platicar contigo. Muchísimas gracias, Ángel, buenos días, y un saludo a todo el auditorio de RR Noticias, con el gusto de saludarles este día. Oye, vamos a platicar acerca de esta circunstancia que tiene que ver, por ejemplo, con la encuesta de percepción de seguridad que ha sido pues dada a conocer nada menos que pues hace apenas unas horas. ¿Cómo estamos en Querétaro y particularmente en la capital? Claro que sí, bueno, pues comentarte que la encomienda que tengo del presidente Luis Nava y respectivamente de nuestro gobernador Mauricio Curi, es que echemos a andar pues todas las acciones que nos acerquen a los ciudadanos, que podamos escuchar a los ciudadanos y y poder trabajar en conjunto con ellos, todos nuestros programas están diseñados para trabajar de la mano con la ciudadanía. Y justo el día de ayer, por la mañana, a primera hora, salió la encuesta nacional de seguridad pública urbana que lleva a cabo el INEGI, que todos conocemos como ENSU, y bueno, pues, las encuestas arrojaron que disminuyó la percepción de inseguridad 4.2 por por ciento con relación al trimestre anterior. Y bueno, pues, esto quiere decir que la percepción, la sensación que tiene la ciudadanía es de que hay mejor seguridad en el municipio de Querétaro, que se siente tranquila, porque además de esto también aumentó la población que consideró efectivo el desempeño de la policía municipal, y señaló que aumentó esta percepción del desempeño un tres por ciento en comparación con este mismo periodo del trimestre anterior, lo cual pues para nosotros es alentador para poder seguir trabajando con los ciudadanos aquí en el municipio, Ángel. Esto es bien importante porque si notamos también los números a nivel nacional, la verdad es que ha habido un crecimiento en general en la percepción de inseguridad en otras partes del país, el hecho de que en Querétaro, pues sea lo contrario, es decir, que no crezca la percepción de inseguridad, sino de seguridad, pues atiende también a los procesos que se han vivido con las corporaciones locales. Y fíjate que a nivel a nivel nacional, digamos que nosotros tenemos más de veinte puntos por debajo de de esos números que tiene el en digamos el el promedio nacional nosotros tenemos acá un cuarenta y dos por ciento de percepción de inseguridad para las personas. Y bueno, pues eso, como comentaba, pues es alentador porque nos permite seguir creando programas, creando estrategias para seguir acercándonos a los ciudadanos, para disminuir la brecha en el tema de de la seguridad. Y justo pues, si me permites, quisiera también comentarte que dentro de esa misma encuesta, el el porcentaje que identificó como una policía de confianza, la policía municipal también aumentó. Entonces, aumentó cinco puntos, siete por ciento, casi seis puntos. La la gente que que ve con con mejores ojos, con más confianza la policía municipal de Querétaro y justo es pues muchos programas que tenemos donde vinculamos a la policía con toda la ciudadanía y esto me permite hablarte de un programa que nos encargó y que pusimos en marcha también esta misma semana con el presidente Luis Nava, que se llama Orienta Tel. Fíjate que este programa es una línea de marcación sencilla, cien veintidós veintidós, es cuatro cuatro dos, cien veintidós veintidós, este número cien veintidós veintidós es una línea telefónica de orientación, es un instrumento que echamos a andar, que atiende la policía municipal personal certificado, personal calificado para atender y recibir llamadas que tengan que ver con tema de violencia familiar y de género para poder darle información. No es una línea de emergencia, tampoco es una línea para recibir denuncias porque ya tenemos estas líneas, la línea de emergencia, por eso se llama línea única de emergencia que es nueve uno uno y renuncias anónimas cero ochenta y nueve. En este cien veintidós veintidós es una línea telefónica a través de la cual hay personal policial veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año para que las personas que se sientan con necesidad de obtener información, saber qué hacer, pues puedan llamar a este número cien veintidós veintidós. Correcto. En donde les podemos dar información que les oriente para la toma de decisiones, es decir, no es una situación urgente, no es una situación en donde estén en riesgo, en peligro las personas, sino que muchas veces nos hemos dado cuenta que las personas no necesitan que un policía vaya a atender una situación sino que necesitan es información para la toma de decisiones y en este número telefónico gratuito, confidencial, les podemos brindar la orientación ante casos de violencia familiar y de género. Entonces, estos programas sencillamente nos acercan a la ciudadanía y es la instrucción que tengo del presidente Luis Nava Ángel. Parece también muy bueno el que desarrolle en esta línea preventiva donde pues si alguien nota ciertas circunstancias que podrían ser generadoras tal vez de violencia en lo futuro, que también pues puedan marcar y asesorarse. Nuevamente, el número es, Juan Luis. Es 442-122-22, 442-122-22 a disposición de toda la ciudadanía que tenga necesidad de pues generar que le podemos brindar información, el personal está certificado y es personal policial adscrito a la dirección de atención a víctimas y en una sola llamada tendrá que detectar cuál es la información, la necesidad que tenga la persona para decirle a qué instancia ya sea municipal, estatal o alguna instancia del sector privado le puede atender para resolverle la problemática a la que está sujeta la persona. Pues felicitarte por el gran trabajo que se está realizando porque pues redunda justamente en lo que hemos visto en este incremento en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía aquí en Querétaro en contraste con lo que se vive en otras partes del país. Juan Luis Ferrusca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, te mando un gran abrazo. Un abrazo y un gran saludo para todo el auditorio, estamos a sus órdenes y aquí estamos a lo que se ofrezcan, muchas gracias. Y un abrazo para tu equipo que siempre se la rifan en las calles. Gracias, a la orden. Gracias Juan Luis, buen día, 7.56. Los de.